Imagina por un instante que estás atravesando el peor día de tu vida. Todo lo que amas y posees, cada cosa en la que has invertido tu tiempo, esfuerzo y cariño, se desvanece en un parpadeo. Tus bienes, aquellos por los que has trabajado incansablemente, te son arrebatados sin previo aviso. Los hijos que criaste con todo tu amor y dedicación, la razón misma de tu existencia, pierden la vida de manera trágica. Y como si eso no fuera suficiente, tu salud se deteriora rápidamente, sumiéndote en un estado de dolor constante, sin esperanza de alivio. Este no es un escenario imaginario, es la cruel realidad que enfrentó un hombre llamado Job. En un solo día, lo perdió todo. Sin embargo, en lugar de sucumbir al dolor y la desesperación, hizo algo que deshacía toda lógica. Se arrodilló y adoró a Dios. Ante el abrumador peso de una tragedia inimaginable, su respuesta no fue de amargura ni de ira, sino de reverencia. Esta reacción puede parecer irracional o incluso imposible para muchos. Y es precisamente por eso que la historia de Job es tan poderosa y profunda. Pero, ¿cómo es posible que alguien, después de perderlo todo, pueda adorar en lugar de maldecir? ¿Qué había en Job que lo llevó a actuar de una manera tan contraria a lo que cualquier ser humano esperaría hacer en esas circunstancias? Este vídeo no solo te contará la historia de Job, te promete revelar un secreto oculto en su experiencia. Un secreto que no solo explica su reacción, sino que tiene el potencial de cambiar por completo la forma en que enfrentas tus propios problemas y desafíos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede transformar radicalmente tu perspectiva sobre el sufrimiento y la adversidad. Este conocimiento no solo te permitirá comprender mejor la historia de Job, sino que también te brindará herramientas para aplicarlo en tu vida, enfrentando los momentos difíciles con una nueva fuerza y propósito. Para comprender la magnitud del sufrimiento de Job, es esencial conocer cómo era su vida antes de la tragedia. Job no era un hombre común. Según la Biblia, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre íntegro y justo, temeroso de Dios y que se apartaba del mal, Job 1, 1. Esta descripción nos presenta a un hombre de carácter inquebrantable, alguien que se esforzaba por vivir una vida de rectitud y devoción a Dios. La integridad de Job no solo era visible en sus acciones, sino que era la esencia misma de su existencia. Pero Job no solo destacaba por su justicia, también era un hombre inmensamente próspero. En términos de riqueza, Job podía compararse con los grandes magnates de hoy. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 juntas de bueyes y 500 asnas, además de contar con numerosos sirvientes a su disposición. En un contexto moderno, sería como hablar de alguien con vastas propiedades, grandes empresas y recursos abundantes. Estas posesiones no solo reflejaban su éxito material, sino también su habilidad para gestionar y multiplicar los recursos que Dios le había confiado. Sin embargo, a pesar de toda esta riqueza, lo más valioso para Job no era lo material, sino su familia. Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, que vivían en armonía y disfrutaban de la mutua compañía. La relación que Job mantenía con sus hijos era un reflejo de su profunda devoción y amor paternal. Después de que la celebración de sus hijos organizaban, Job se preocupaba intensamente por su bienestar espiritual. Temiendo que pudieran haber pecado inadvertidamente, ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, diciendo, «Quizá mis hijos habrán pecado y maldecido a Dios en su corazón», Job 1, 5. Esta constante preocupación por la pureza y salvación de sus hijos demuestra el nivel de amor y dedicación que Job tenía hacia su familia. La historia de Job toma un giro inesperado en un escenario celestial, donde se desarrolla un encuentro que desencadenará las pruebas más duras de su vida. En este pasaje, los hijos de Dios se presentan ante el Señor en un ambiente solemne, un evento que parece habitual en el reino celestial. Sin embargo, entre ellos se encuentra una figura que introduce una tensión palpable, Satanás, el adversario. Dios, en su infinita sabiduría, no ignora la presencia de Satanás y lo enfrenta directamente con una pregunta, «¿De dónde vienes?», a lo que Satanás responde con desdén de rodear la tierra y de pasear por ella. Esta respuesta, lejos de ser insignificante, revela que Satanás ha estado observando el mundo, buscando a quién tentar y destruir. Su presencia en este encuentro no es casual, tiene un propósito específico en mente. En este contexto, Dios menciona a Job, un hombre que ha sido un ejemplo de integridad y fe. Dios dice, «¿No has considerado a mi siervo Job?». No hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con estas palabras, Dios destaca a Job, presentándolo como un modelo de devoción y rectitud. Pero lo que sigue es un desafío que pocos podrían prever. Satanás, siempre el acusador, cuestiona la autenticidad de la fe de Job. Con astucia, sugiere que la devoción de Job es superficial, que es fácil para el ser justo y temeroso de Dios mientras todo marcha bien en su vida. En otras palabras, Satanás insinúa que la fe de Job está comprada por las bendiciones que ha recibido. Dice, «¿Acaso teme Job a Dios de Valde? No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Bendijiste la obra de sus manos, y sus posesiones han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Job 1, 9-11. Este es el desafío central de Satanás. Sugiere que la fe de Job es simplemente una respuesta a las bendiciones materiales, y que si estas le fueran quitadas, su devoción se convertiría en maldición. Es una acusación seria, que pone en duda la autenticidad de la relación de Job con Dios. Satanás cree que puede demostrar que la fe humana es frágil y depende de las circunstancias externas. Lo que sigue es sorprendente. Dios, confiando plenamente en la integridad de Job, acepta el desafío, pero con una condición, y aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, Job 1-12. Con esta autorización, Satanás recibe el permiso de Dios para poner a prueba a Job, pero con un límite, no puede dañar su salud. Este acto de Dios no es un abandono de Job, sino una muestra de la confianza inquebrantable que él tiene en su siervo. Dios sabe que la verdadera fe de Job no depende de lo que posee, sino de su esencia y carácter. Aquí comienza una de las pruebas más grandes que un ser humano haya tenido que enfrentar, una prueba que revelará no sólo la fortaleza de la fe de Job, sino también los profundos misterios de la relación entre el sufrimiento, la fe y la justicia divina. Este desafío celestial no es sólo una batalla entre Job y las circunstancias, sino una confrontación entre el bien y el mal, entre la fe genuina y la duda corrosiva. Lo que está en juego es mucho más que las posesiones o la salud de Job, es la verdad sobre la naturaleza de la fe humana y la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Y así, con este desafío lanzado, la vida de Job está a punto de cambiar para siempre. Con el desafío de Satanás aceptado, las pruebas que Job enfrenta comienzan a desatarse de manera implacable. En un solo día, el hombre íntegro y próspero que conocimos ve cómo su vida se desmorona en una serie de calamidades inimaginables. Es difícil concebir el impacto psicológico y emocional que estas tragedias debieron haber tenido en él. La primera aula de pruebas llega sin previo aviso, desencarenando una secuencia de desgracias que golpean a Job con una crueldad devastadora. Primero, los sabeos, un grupo de saqueadores, atacan y roban sus bueyes y asnas, asesinando a los sirvientes que los cuidaban. Este ataque no solo representa una pérdida económica significativa, sino que también socava el sustento de Job, destruyendo los símbolos de su prosperidad y estabilidad. Luego, sin darle tiempo para asimilar el primer golpe, un mensajero llega con una noticia aún más aterradora. Fuego de Dios, probablemente un rayo ha caído del cielo, quemando por completo sus ovejas y amas sirvientes. Este desastre natural, que podría interpretarse como un acto de juicio divino, intensifica el dolor de Job, dejándolo atónito ante la magnitud de su pérdida. Pero las desgracias no terminan ahí. Un tercer mensajero informa que los caldeos, divididos en tres bandas, han atacado y robado sus camellos, matando a otros sirvientes en el proceso. Este nuevo golpe elimina los últimos vestigios de la riqueza de Job y lo deja sin medios de transporte ni comercio, aislado en su sufrimiento. Finalmente, llega el golpe más cruel de todos. Un fuerte viento, posiblemente un tornado, derriba la casa donde estaban reunidos los hijos de Job, matándolos a todos al instante. En un solo día, Job pierde a todos sus hijos, la joya de su vida, aquellos por quienes oraba constantemente. Esta tragedia no solo marca el fin de su línea familiar, sino que amenaza con quebrar el espíritu de Job por completo. La respuesta de Job ante esta serie de catástrofes es extraordinaria. En lugar de ceder al dolor y la desesperación, Job se levanta, rasga su manto y se afeita la cabeza, ambos gestos tradicionales de duelo en su cultura. Estas acciones reflejan la profundidad de su dolor y su reconocimiento de la gravedad de sus pérdidas. Pero lo que hace después es aún más sorprendente. Se postra en adoración y pronuncia una de las declaraciones más poderosas de fe en toda la Escritura. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor lo dio, y el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor, Job 1 y 21. Con estas palabras, Job no solo acepta su destino, sino que reafirma su confianza en la soberanía de Dios. Reconoce que todo lo que tenía le fue dado por Dios, y por lo tanto, es derecho de Dios quitarlo. Esta aceptación, libre de resentimiento y amargura, es un testimonio de su profunda fe. Job no comprende por qué ha sucedido esto, pero se nega a maldecir a Dios, demostrando una resistencia espiritual que deshacía la comprensión humana. Pero las pruebas de Job aún no han terminado. Satanás, frustrado por la integridad de Job, recibe permiso de Dios para infligirle un sufrimiento aún mayor, esta vez atacando su cuerpo. Lo que sigue es una aflicción física que llevaría a cualquier persona al borde de la desesperación. Job es golpeado con llaras dolorosas que cubren todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Estas úlceras lo consumen con un dolor insoportable, dejando su cuerpo debilitado y desfigurado. En su miseria, Job se sienta en un montón de cenizas, símbolo de su total humillación, y usa un trozo de cerámica rota para rascarse las heridas, buscando un alivio desesperado en medio de su sufrimiento. En este estado de dolor extremo, incluso la relación más cercana de Job, la de su esposa, se tamalea. Desesperada y agotada por el sufrimiento de su esposo, ella lo insta a maldecir a Dios y morir, una sugerencia que refleja no sólo su propio dolor, sino también la tentación de renunciar a la fe en medio de un sufrimiento tan intenso. Pero Job, aunque profundamente herido por sus circunstancias y por las palabras de su esposa, responde con firmeza, recibiremos de Dios el bien y no recibiremos también el mal. Job 2 y 10 Con estas palabras, Job muestra una comprensión profunda de la vida y de la fe. Reconoce que la vida no sólo trae bendiciones, sino también pruebas, y que ambas provienen de la mano de Dios. Su fe no es condicional, no depende de las circunstancias favorables. Job nos enseña que la verdadera fe se mantiene firme incluso cuando todo lo demás se desmorona. Que adorar a Dios no es sólo agradecer por lo bueno, sino también confiar en medio del sufrimiento. Las pruebas de Job nos confrontan con la realidad del sufrimiento humano y nos deshacían a pensar en cómo respondemos ante las adversidades. A través de su historia, Job nos muestra que, aunque no siempre podemos entender por qué suceden las cosas malas, podemos encontrar fortaleza en la fe, una fe que trastiende el dolor y se acerra a la esperanza en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Las pruebas de Job no sólo revelan su carácter, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia fe. En medio del abrumador sufrimiento que Job enfrenta, llega un momento crucial en su historia, la llegada de sus amigos. En situaciones difíciles, el apoyo de quienes nos rodean puede ser un ancla en medio de la tormenta. Sin embargo, la visita de los amigos de Job nos ofrece una lección profunda sobre la naturaleza del consuelo y las limitaciones de la comprensión humana frente al dolor ajeno. Cuando la noticia de la tragedia de Job se esparce, tres de sus amigos más cercanos deciden hacer un largo viaje para estar con él. Estos hombres Elifaz de Teman, Bildad de Sua y Zofar de Nahmat representan diferentes perspectivas y sabidurías de la época. Aunque vienen de lejos, su propósito es noble, consolar a Job y ofrecerle apoyo en su dolor. Sin embargo, al llegar y ver a Job, se encuentran con una realidad que no habían imaginado. Job, a quien habían conocido como un hombre próspero y saludable, ahora está irreconocible. Su cuerpo está cubierto de lladas, su rostro muestra el dolor profundo de un alma desgarrada, y su postura en el montón de cenizas refleja una desesperación absoluta. La visión de su amigo en tal estado es tan impactante que ellos mismos quedan sin palabras. La reacción inicial de los amigos de Job es significativa. En lugar de hablar, simplemente se sientan con él en el suelo. Durante siete días y siete noches, no pronuncian una sola palabra, acompañando a Job en su dolor sin intentar explicarlo o aliviarlo. Este silencio no es un signo de indiferencia, sino de respeto profundo por la gravedad del sufrimiento de Job. En la cultura antigua, el silencio era una forma de honrar el luto y el dolor, permitiendo que el doliente procesara su pérdida sin la intrusión de palabras vacías. Este acto de sentarse en silencio junto a Job también simboliza su solidaridad, un gesto que dice, estamos contigo en este dolor, aunque no podamos entenderlo completamente. El silencio de los amigos durante esos siete días es quizás la respuesta más adecuada que podrían haber dado en ese momento. Es un reconocimiento implícito de que el sufrimiento de Job es tan profundo que cualquier palabra sería insuficiente, e incluso podría trivializar la magnitud de su dolor. El silencio de los amigos también refleja una verdad universal. A veces, en el sufrimiento extremo, lo que más necesitamos no son respuestas o explicaciones, sino la simple y silenciosa presencia de quienes nos aman. El dolor de Job es tan grande que trasciende la lógica o el consuelo convencional. En estos momentos, la empatía se muestra más a través de la compañía y el respeto por el proceso de duelo, que mediante palabras o consejos. Sin embargo, este silencio también tiene un límite. Después de siete días, este tiempo de reflexión y duelo da paso a un diálogo que, aunque bien intencionado, revela las limitaciones de los amigos de Job para comprender el verdadero significado de su sufrimiento. La llegada de los amigos de Job nos enseña una valiosa lección sobre el papel de la amistad y el consuelo en tiempos de sufrimiento. El silencio puede ser más poderoso que las palabras cuando enfrentamos el dolor inexplicable. Nos recuerda que en nuestras propias vidas, cuando nos encontramos junto a alguien que está atravesando un gran sufrimiento, a veces lo mejor que podemos ofrecer es simplemente nuestra presencia y disposición a escuchar, sin tratar de forzar explicaciones o soluciones. Sin embargo, como veremos en la siguiente parte de esta historia, la situación comienza a cambiar cuando los amigos de Job finalmente rompen el silencio, intentando encontrar respuestas donde quizás no las hay. La reacción de los amigos marcará un punto de inflexión en la narrativa, mostrando cómo incluso las mejores intenciones pueden fallar cuando enfrentamos los misterios del sufrimiento humano. Después de siete días y noches de silencio, Job finalmente rompe su mutismo, dando inicio a una serie de diálogos intensos y profundos entre él y sus amigos. Estos intercambios se convierten en el corazón de la narrativa, donde se exploran temas universales como el sufrimiento, la justicia divina y la naturaleza de la fe. Sin embargo, también revelan la distancia que puede existir entre la experiencia personal del dolor y las explicaciones que intentan darle sentido. Job, incapaz de contener su dolor, rompe el silencio con un lamento desgarrador. No maldice a Dios, pero sí maldice el día de su nacimiento, deseando nunca haber visto la luz del día. Su lamento es una expresión cruda de su sufrimiento, perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo, ha sido concebido un varón, Job 3, 3. Job lamenta no haber muerto al nacer, lo que habría evitado el sufrimiento extremo que ahora enfrenta. Este lamento es significativo porque refleja la profundidad del dolor de Job y su desesperación. Su deseo de no haber nacido es una expresión de que su sufrimiento ha superado su capacidad de soportarlo. Sin embargo, aunque Job expresa su dolor en términos fuertes, no acusa a Dios de ser injusto, más bien, muestra la fragilidad humana frente a un dolor insoportable. Los amigos de Job, al escuchar su lamento, sienten que deben intervenir. Cada uno de ellos ofrece su perspectiva sobre la situación de Job, intentando darle sentido al sufrimiento desde su comprensión de la justicia divina. Sin embargo, aunque sus intenciones son de consuelo, sus palabras a menudo añaden más dolor al ya quebrantado espíritu de Job. Elifaz es el primero en hablar. Como el más anciano y posiblemente más sabio de los tres, basa su argumento en la tradición y la experiencia espiritual. Para Elifaz, el sufrimiento es una forma de disciplina divina, una manera en que Dios corrige y fortalece a quienes ama. Argumenta que el sufrimiento de Job debe ser una consecuencia de algún pecado. Aunque Job no lo reconozca, piensa ahora, quien que sea inocente ha perecido. ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Job 4, 7. Elifaz también comparte una visión mística que tuvo, donde un espíritu le susurró que ningún ser humano es puro ante los ojos de Dios, sugiriendo que el sufrimiento es inevitable para todos los mortales debido a su naturaleza imperfecta. Su consejo para Job es que acepte esta disciplina. Busque a Dios y confíe en que será restaurado una vez que haya aprendido la lección que Dios quiere enseñarle. Vildad toma la palabra después de Elifaz, y su enfoque es más directo y menos empático. Para él, la justicia de Dios es incuestionable, y si Job sufre, debe ser porque de alguna manera ha pecado. O tal vez sus hijos lo han hecho. Vildad es claro al decir que Dios no pervierte la justicia. Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó al poder de su transgresión. Job 8, 4. Su consejo es que Job debe buscar a Dios sinceramente, arrepentirse de cualquier pecado que pueda haber cometido, y confiar en que Dios lo restaurará si es realmente inocente. Vildad presenta una visión rígida del mundo, donde el sufrimiento es siempre una consecuencia directa del pecado, y la prosperidad es la recompensa por la rectitud. Fofar, el último en hablar, es el más severo de los tres. Para él, Job está siendo castilado menos de lo que merece. Fofar no tiene paciencia para las quejas de Job, en su opinión. Job debería arrepentirse rápidamente y sin dudar, pues está claro que debe haber cometido un pecado grave. Fofar va tan lejos como para sugerir que Job debería agradecer que su castigo no es peor. No sabes que Dios exige de ti menos de lo que merece tu culpa. Job 11, 6. Fofar presenta una teología dura, donde Dios es justo pero implacable, y donde no hay lugar para la ambigüedad de la relación entre pecado y sufrimiento. Su consejo es que Job deje de quejarse y se someta a la voluntad de Dios, asegurando que si lo hace, verá un futuro restaurado. Las respuestas de Job a sus amigos son una mezcla de defensa de su propia inocencia y cuestionamiento de sus argumentos simplistas. Job rechaza la idea de que su sufrimiento sea resultado de un pecado específico. Manteniendo firmemente su integridad hasta que muera, no apartaré de mí mi integridad. Job 27, 5. Job insiste en que no ha hecho nada para merecer un castigo tan severo, y se siente profundamente herido por la falta de comprensión de sus amigos. En lugar de consuelo, sus palabras le parecen reproches injustos que solo aumentan su dolor. Job los critica por su falta de empatía y por su insistencia en una teología que no tiene en cuenta su sufrimiento genuino y su inocencia. En medio de su defensa, Job no oculta su confusión y desesperación ante lo que percibe como una injusticia divina. Lamenta el hecho de que los impíos parecen prosperar mientras los justos, como él, sufren sin razón aparente. Este cuestionamiento lleva a Job a reflexionar sobre la naturaleza misma de la justicia divina y la incomprensibilidad de los caminos de Dios. He aquí, clamo, violencia, y no soy oído, doy voces, y no hay juicio. Job 19, 7. A pesar de su sufrimiento y de las respuestas insatisfactorias de sus amigos, Job no renuncia a su fe en Dios. En uno de sus momentos más poderosos, Job expresa una confianza que desafía su propio dolor. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, Job 7 y 25. Esta afirmación es un testimonio de su fe inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor sugiere que ha sido abandonado. Los diálogos y discursos entre Job y sus amigos nos ofrecen una profunda reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento y la dificultad de encontrar respuestas satisfactorias cuando enfrentamos el dolor. A través de estos intercambios, la historia de Job nos muestra las limitaciones humanas para comprender los caminos de Dios y la importancia de una fe que, aunque cuestionada, se mantiene firme en medio de la adversidad. La insistencia de los amigos en ver el sufrimiento de Job como un castigo justo revela una tendencia humana a simplificar lo complejo buscando culpables donde tal vez no los haya. Mientras tanto, Job, en su dolor, nos enseña que es posible enfrentar el sufrimiento con integridad y que la fe genuina no evita las preguntas difíciles, sino que las enfrenta de frente. En la siguiente parte de esta historia, veremos cómo un nuevo personaje, Elihu, aporta una perspectiva diferente al debate, preparando el camino para la intervención directa de Dios. Después de los intensos diálogos entre Job y sus amigos, la historia introduce a un nuevo personaje, Elihu. Este joven, que hasta ahora había permanecido en silencio, decide intervenir en la discusión, aportando una perspectiva diferente. La llegada de Elihu marca un cambio en la narrativa, ya que sus palabras preparan el terreno para la respuesta final de Dios, destacando aspectos importantes del sufrimiento, la justicia divina y la humildad humana. Elihu es presentado como el más joven de los presentes, lo que podría explicar por qué había guardado silencio hasta este momento. En la cultura de la época, el respeto por la edad y la experiencia era crucial, y Elihu había esperado pacientemente a que los mayores hablaran. Sin embargo, después de escuchar a Job y a sus amigos, Elihu se siente indignado por lo que percibe como una falta de comprensión tanto por parte de Job como de sus amigos. Elihu explica que ha permanecido en silencio por respeto a su juventud, pero ahora siente que debe hablar, movido por una profunda indignación. Está molesto con los amigos de Job porque no han logrado refutarlo, y también con Job, porque en su decensa parece justificar más su propia rectitud que la de Dios, y aquí, mi vientre es como el vino que no tiene respiravero, y se rompe como odres nuevos, Job 32, 19. Esta analogía refleja su urgencia por hablar, como si no pudiera contener más lo que siente. Elihu comienza su discurso enfatizando que Dios es justo y que su justicia no debe ser cuestionada. A diferencia de los otros amigos de Job, Elihu no acusa directamente a Job de pecado, pero sugiere que el sufrimiento puede tener un propósito más allá de la simple retribución por el mal. Elihu introduce la idea de que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina divina, un medio por el cual Dios corrige, enseña y guía a los seres humanos hacia una comprensión más profunda de su voluntad. Elihu argumenta que Dios es más grande de lo que los humanos pueden comprender, y que no siempre se puede esperar entender sus motivos. He aquí, Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría, Job 36, 5. Según Elihu, los seres humanos deben reconocer su propia limitación y acercarse a Dios con humildad, aceptando que sus caminos son misteriosos y justos, incluso cuando parecen incomprensibles. Uno de los puntos clave que Elihu introduce es que el sufrimiento no siempre es un castigo. Puede ser una herramienta que Dios utiliza para alertar a las personas, corregir su rumbo y guiarlas hacia una mayor comprensión de su carácter. Elihu sugiere que el dolor puede ser una forma de comunicación divina, una llamada de atención que lleva a las personas a reflexionar sobre su vida y a buscar una relación más profunda con Dios. Él les hace escuchar la corrección y les dice que se arrepientan de su iniquidad. Job 36, 10. Esta visión es más matizada que la de los otros amigos de Job. Elihu no ve el sufrimiento simplemente como un castigo, sino como una oportunidad para el crecimiento espiritual. A través del dolor, las personas pueden volverse más conscientes de su dependencia de Dios y desarrollar una mayor humildad y sabiduría. Elihu también enfatiza la grandeza de Dios, subrayando que su poder y sabiduría están mucho más allá de la comprensión humana. Al hacerlo, Elihu intenta recordar a Job la necesidad de mantener una actitud de reverencia y sumisión ante Dios, incluso en medio del sufrimiento. Elihu describe la majestad de Dios en términos que inspiran temor y asombro, recordando a Job que, aunque el sufrimiento es real y doloroso, es fundamental reconocer la soberanía absoluta de Dios. Dios truena maravillosamente con su voz, él hace grandes cosas que no comprendemos, Job 37, 5. Aunque Elihu muestra más comprensión que los otros amigos, también critica a Job por justificar su propia rectitud en lugar de la de Dios. Elihu siente que Job ha llegado peligrosamente cerca de acusar a Dios de injusticia, lo cual, según Elihu, es inaceptable. Su mensaje a Job es claro, aunque Job está sufriendo. Debe recordar que su comprensión es limitada y que debe confiar en la justicia de Dios. Incluso cuando no puede verla, ten paciencia conmigo un poco más, y te mostraré que hay aún razones en favor de Dios. Job 36, 2. La intervención de Elihu sirve como un puente entre los discursos de los amigos de Job y la respuesta final de Dios. Aunque sus palabras no ofrecen una solución definitiva al dilema del sufrimiento de Job, si preparan el terreno para que Dios hable, recordando tanto a Job como a los lectores la importancia de la humildad y la reverencia ante lo divino. Elihu introduce una perspectiva más amplia sobre el sufrimiento y la justicia divina, sugiriendo que hay más en juego de lo que los seres humanos pueden entender. Nos recuerda que, aunque el sufrimiento es un misterio, puede tener un propósito redentor, guiando a las personas hacia una relación más profunda con Dios. Después de los largos debates y cuestionamientos entre Job, sus amigos y Elihu, finalmente llega el momento más esperado de la historia, la respuesta de Dios. Esta intervención divina no solo es el clímax narrativo del libro de Job, sino también un punto crucial en la exploración del sufrimiento, la justicia y la sabiduría divina. Dios se manifiesta a Job de manera imponente y majestuosa, en un torbellino. La elección de este fenómeno natural no es casual. El torbellino simboliza el poder incontrolable y la grandeza de Dios, que trastiende la comprensión humana. Esta aparición no solo es una revelación, sino también un recordatorio de que Dios es soberano sobre toda la creación y que su sabiduría es, infinitamente superior a la de cualquier ser humano. Desde el torbellino, Dios comienza a hablar, pero lo hace de una manera inesperada. En lugar de ofrecer explicaciones detalladas sobre el sufrimiento de Job o responder directamente a las acusaciones de injusticia, Dios plantea una serie de preguntas retóricas que destacan la vastedad de su creación y la limitada comprensión humana. Las preguntas de Dios no son simples cuestionamientos, sino desafíos que subrayan la inmensidad del conocimiento y poder divino frente a la pequeñez de la comprensión humana. Estas preguntas se dividen en dos grandes categorías, la creación del mundo y la naturaleza, y los misterios de los seres vivos, especialmente los animales. Dios comienza recordando a Job que, cuando el mundo fue creado, él no estaba allí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia, Job 38, 4. Esta pregunta no busca una respuesta, sino subrayar la distancia entre la sabiduría divina y la humana. Dios le recuerda a Job que él no tiene la perspectiva completa, porque no fue testigo del acto de la creación ni comprende sus fundamentos. Dios sigue describiendo cómo estableció los cimientos de la tierra, cómo limitó los mares, y cómo ordena la llegada del día y la noche. Has mandado tú a la mañana en tus días. Has mostrado al alba su lugar. Job 38, 12. Estas preguntas destacan el control absoluto que Dios tiene sobre el cosmos, desde los astros más grandes hasta el ciclo diario del día y la noche. Dios también habla de la naturaleza con precisión y detalle, subrayando su sabiduría inalcanzable. Pregunta a Job si conoce los tesoros de la nieve o si puede desatar los lazos de Orión, refiriéndose a fenómenos naturales y constelaciones que simbolizan tanto lo conocido como lo misterioso de la creación. ¿Has penetrado hasta los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo? Job 38, 22. Dios describe varios animales, cada uno con características que escapan al control o entendimiento humano. Desde la libertad de los animales salvajes hasta la fuerza del caballo en la batalla, cada descripción es un recordatorio de que Dios es el creador y sustentador de todas las criaturas. Por ejemplo, habla del avestruz, que deja sus huevos en la arena sin preocuparse por ellos, y del caballo, que se lanza con valentía al combate, sugiriendo que en la naturaleza hay una sabiduría que trasciende la lógica humana. ¿Das tú al caballo su fuerza? ¿Revistes su cuello de crines ondurantes? Job 39, 19. Dios cierra su discurso describiendo dos criaturas legendarias, el behemoth y el leviatán, símoros de poder y caos en la mitología antigua. Estas criaturas, que representan fuerzas incontrolables, están bajo el dominio de Dios, pero son inabordables para los seres humanos. Al preguntar si Job puede domesticar al leviatán, Dios le recuerda que hay poderes en el universo que sólo él puede controlar. Frente a esta manifestación de poder y sabiduría, Job reconoce la pequeñez de su entendimiento y la insignificancia de sus quejas ante la basterad del plan divino. Job no recibe una explicación directa de su sufrimiento, pero sí una visión más amplia de la realidad, que coloca su experiencia en un contexto mucho mayor. Con humildad, Job responde, Yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42, 2. Reconoce que ha hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Job 42, 3. Esta admisión marca un cambio crucial en la perspectiva de Job. Pasa de cuestionar a Dios a someterse ante su infinita sabiduría. Job concluye su respuesta con una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia, De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Esta frase sugiere que, a través de su sufrimiento y del encuentro con Dios, Job ha alcanzado una comprensión más profunda y personal de Dios, que va más allá del conocimiento teórico o tradicional que tenía antes. Finalmente, Job se arrepiente en polvo y ceniza, no porque haya pecado en la forma que sus amigos sugerían, sino porque ahora reconoce la magnitud y la trascendencia del plan divino, y se da cuenta de que su perspectiva había sido limitada y su confianza en su propia justicia había sido mal orientada. La respuesta de Dios a Job nos lleva a reflexionar sobre la soberanía y el misterio divino. Aunque no siempre recibimos las respuestas que buscamos, la historia de Job nos enseña que hay un propósito más grande detrás de lo que experimentamos, y que nuestra capacidad para entender ese propósito es limitada. La grandeza de Dios es tal que supera cualquier comprensión humana, y eso nos llama a vivir con una actitud de humildad y reverencia. Después del asombroso encuentro de Job con Dios, donde se revela la majestuosidad y el misterio del plan divino, la historia da un giro hacia la restauración. Esta última parte no solo cierra la narrativa de Job, sino que también ofrece una lección profunda sobre la gracia, el perdón y la restauración divina. La restauración de Job es tanto una reparación material como una renovación espiritual, y su desenlace resalta la justicia y la misericordia de Dios. Tras el diálogo entre Dios y Job, antes de proceder con la restauración, Dios dirige su atención a los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos amigos, que intentaron consolar a Job pero terminaron acusándolo injustamente, ahora enfrentan la ira divina por no haber hablado correctamente sobre Dios y su naturaleza. Dios dice a Elifaz de Temán, Aquí, Dios hace una distinción crucial, aunque Job cuestionó y luchó con su sufrimiento. Nunca traicionó su fe en Dios ni malinterpretó su carácter, como lo hicieron sus amigos. La reprensión de Dios a los amigos de Job es una lección sobre la importancia de la humildad y la cautela al interpretar el sufrimiento ajeno. Los amigos de Job, confiando en su propia sabiduría, asumieron que comprendían los caminos de Dios y que podían explicar el sufrimiento de Job como un castigo directo, por algún pecado. Sin embargo, Dios deja claro que su justicia y sus propósitos son más complejos de lo que los seres humanos pueden entender. Para reparar el daño causado por sus palabras, Dios instruye a los amigos de Job a ofrecer un sacrificio. Ahora, pues, tomad siete becerros y siete carneros, e ide a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros acentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Como mi siervo Job, Job 42, 8. Este acto es significativo por varias razones. En primer lugar, muestra que, a pesar de su error, los amigos de Job tienen la oportunidad de ser perdonados. Pero ese perdón depende de la intercesión de Job. En segundo lugar, esta es una demostración del poder del perdón y la importancia de la intercesión en la comunidad de fe. Job, quien ha sido herido por las palabras de sus amigos, ahora tiene la oportunidad de mostrarles gracia. Orando por su restauración. La obediencia de los amigos de Job y la oración de intercesión de Job marcan un momento de reconciliación. Dios acepta la oración de Job, y así, los amigos son perdonados. Este evento subraya el valor del perdón y la reconciliación en la restauración de las relaciones humanas y la importancia de la comunidad en el plan divino. Después del acto de intercesión y el perdón, Dios restaura a Job de una manera que va más allá de lo que él había perdido. Y el Señor restauró el bienestar de Job, cuando lo oraba por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Job 42, 10. Esta restauración material es impresionante. Job, quien había perdido sus rebaños, sirvientes y riquezas, recibe el doble de todo lo que tenía antes. Su vida, que había sido devastada por la tragedia, ahora se llena nuevamente de abundancia. Esta duplicación de sus bienes no solo simboliza la bendición de Dios, sino también una afirmación de que la justicia divina, aunque a veces misteriosa, es real y se manifiesta en la vida de quienes permanecen fieles. Los hermanos y hermanas de Job, junto con sus conocidos, vienen a consolarlo y a celebrar su restauración. Le traen regalos y dinero, como símbolo de su respeto y alegría por la nueva bendición de Dios en su vida. Este acto de comunidad y apoyo destaca la restauración no solo en términos materiales, sino también en la reanudación de las relaciones sociales y familiares que se habían quebrado durante su sufrimiento. La restauración de Job no se limita a sus posesiones materiales. Dios también le concede una nueva familia. Job tiene nuevamente siete hijos y tres hijas, los mismos números que antes, lo que sugiere una restauración completa de su vida familiar. Aunque la pérdida de sus primeros hijos no puede ser reemplazada, la llegada de estos nuevos hijos representa la continuidad de la vida y la bendición de Dios. Las hijas de Job son descritas como las más bellas de toda la tierra, y Job, en un acto inusual para la época, les concede herencia junto a sus hermanos. Este detalle no solo resalta la generosidad de Job, sino que también sugiere una igualdad y un respeto por sus hijas que va más allá de las normas culturales de su tiempo. Job es un signo de la transformación interna que Job ha experimentado. Una transformación que refleja una mayor comprensión y aplicación de la justicia y la misericordia divinas en su propia vida. La restauración de Job no es solo un retorno a su estado anterior, es una transformación que abarca lo material, lo social y lo espiritual. Job vive una larga vida después de estos eventos, alcanzando a ver hasta la cuarta generación de sus descendientes. Esta longevidad y la visión de sus generaciones futuras simbolizan la bendición de Dios y la plenitud de vida, que Job experimenta después de su sufrimiento. Sin embargo, el verdadero significado de la restauración de Job va más allá de la simple devolución de lo perdido. Esta restauración es una manifestación de la gracia de Dios, que no solo repara lo roto, sino que lo transforma en algo más grande y profundo. Job no solo recupera sus bienes y su familia, también gana una comprensión más profunda de Dios y una experiencia personal de su presencia y soberanía. La historia de Job nos muestra que, aunque el sufrimiento es real y puede ser devastador, no tiene la última palabra. La C. La integridad y la confianza en Dios pueden llevar a una restauración que va más allá de lo que podemos imaginar. Una restauración que abarca todos los aspectos de la vida y que refleja la justicia y la misericordia de un Dios, que es soberano sobre todas las cosas. La restauración de Job es un recordatorio poderoso de que, aunque no siempre entendemos el sufrimiento ni los caminos de Dios, podemos confiar en que Él es justo y bueno. A través de su historia, Job nos enseña que la C. Genuina no se basa en la ausencia de pruebas, sino en la capacidad de mantenerse firme en medio de ellas, confiando en que Dios tiene un propósito más grande que nuestras circunstancias actuales. La historia de Job no es sólo un relato de sufrimiento y restauración, sino una profunda exploración de la fe, la justicia divina y el propósito del sufrimiento. Después de todo lo que hemos visto en las pruebas de Job, su diálogo con Dios y su eventual restauración, queda una pregunta crucial, ¿qué es lo que realmente aprendemos de la experiencia de Job? ¿Cuál es el secreto escondido en esta historia? ¿Un secreto que tiene el poder de cambiar la manera en que enfrentamos nuestras propias dificultades? El primer gran secreto que se revela a través de la vida de Job es la naturaleza de la verdadera fe. La fe de Job no depende de las circunstancias. Cuando todo a su alrededor se desmorona, Job mantiene su integridad y su devoción a Dios, incluso cuando no entiende por qué está sufriendo. Esto nos enseña que la verdadera fe no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la capacidad de confiar en Dios, incluso cuando todo parece ir mal. Job no niega su dolor ni lo minimiza. Lo expresa con total honestidad, pero nunca renuncia a su fe en Dios. Incluso cuando sus amigos lo acusan y cuando él mismo está lleno de preguntas, Job se aferra a la convicción de que Dios es soberano y justo, aunque su sufrimiento parezca contradecirlo. Su famoso grito de esperanza, yo sé que mi Redentor vive, Job 7 y 25, encapsula esta C inquebrantable. Es una declaración de confianza en la redención futura, en la justicia final de Dios, aunque en el presente todo parezca oscuro. El segundo secreto que la historia de Job revela es el potencial del sufrimiento para llevarnos a un conocimiento, más profundo y personal de Dios. Antes de sus pruebas, Job conocía a Dios de oídas. Su fe era sincera, pero se basaba en una comprensión que aún no había sido probada en el crisol del sufrimiento. A través de sus pruebas, Job no solo cuestiona y lucha, sino que también llega a experimentar a Dios de una manera más íntima y directa. Cuando Dios finalmente responde a Job, no le da respuestas simples ni explicaciones detalladas. En cambio, le muestra su majestad y su poder, recordándole a Job que el universo es mucho más vasto y complejo de lo que él puede comprender. Esta revelación no explica el sufrimiento de Job, pero lo lleva a una nueva perspectiva. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Este es el verdadero punto de inflexión en la vida espiritual de Job, donde su conocimiento de Dios pasa de ser teórico a ser experiencial. Este crecimiento espiritual a través del sufrimiento es un tema central en la historia de Job. Job nos enseña que las pruebas no son solo obstáculos a superar, sino también oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios. En medio de las dificultades, podemos ser llevados a un conocimiento más profundo de su carácter, de su justicia y de su misericordia. Esto no significa que el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino que Dios puede redimirlo y usarlo para nuestro crecimiento y transformación. La tercera lección que extraemos de la historia de Job es la transformación que ocurre cuando pasamos de un conocimiento teórico de Dios a una experiencia personal de su presencia. Antes de su sufrimiento, Job era un hombre recto, pero su relación con Dios se basaba en lo que había aprendido y experimentado en una vida de prosperidad y justicia. Después de su sufrimiento, Job emerge con una ce más profunda, una que ha sido probada y refinada en el fuego de la adversidad. Esta transformación se refleja en la manera en que Job habla de Dios al final de su historia. Ya no es solo el Dios que lo bendice o lo protege, sino el Dios cuya grandeza y soberanía abarcan todo, incluso el misterio del sufrimiento. La experiencia de Job nos enseña que hay un nivel de conocimiento y relación con Dios que solo se alcanza cuando hemos pasado por las pruebas más difíciles. Es en la experiencia del dolor y la lucha donde a menudo vemos a Dios más caramente, y donde nuestras vidas son más profundamente transformadas.